La bronca de elegante en PH con Andy Kustenoff, tras sentirse incómodo luego de que le preguntaran por Wandanar. Si un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito, que me han dicho que ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Entonces, me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal. Entonces, yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo, que cosas así le pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo. Lo quería alargar y lo quería decir porque hubo tantas... Pero pará, sí. Sabemos, ustedes entienden lo que es pisar el palito, que te quieren hacer pisar el palito y yo más que nadie. Entonces, sépanlo que nos están hablando con un boludo. Yo represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo. Te quiero, te quiero. Te quiero. Quedé muy enojado y bastante respetuosa. Sobre atrevimiento, mirá, que fallen los demás. Yo no voy a ser atrevido porque los demás lo sean. ¿Puedo decirte algo? No, prefiero que sea el programa. Como te dije, no tengo drama de nada. Vos tampoco tendrías que tener drama de nada. O sea, esto es boom. No, pero no quiero que sea boom. Si ya podemos hablar y si algo alguno se equivoca... Dale para adelante que está explotado. Qué lindo que lo puedas hablar, que lo puedas decir. Pero yo no quiero que esté explotado, quiero que nos vayamos contentos. No que te enoje, no me sirve. A mí está saliendo todo de 10. Ya me expresé. Gracias por el espacio de expresarme. Elian, igualmente yo te quiero decir que en este tipo de programa... No, no es en este tipo, esto puede ser en el programa, puede ser afuera, lo que quieras. No, pero te quiero decir algo mejor, no te juro que nada... No, ya sé. Acá la idea es... Prejuicio, prejuicio. Perdón que la daje. Están frente a alguien inteligente y te va a responder la respuesta justa, no la que vos querés escuchar. Por la noche del 28 de octubre, Elegante se presentó en el programa Podemos Hablar. Conducido por Andy Kusenhoff, quien habría indagado en la relación de Elegante y Guandanar. Te gustó ahí de entrada. ¿Te encantó apenas la viste? Me parece una mina comprensible, así que entiende todo y tiene las cosas claras. Bien. Y después de los que te gustan a vos, de los embrollos, a ver qué te puedo contar, a ver. En el momento ese que la ves en Puerto Madero, te sientan al lado, si vos empezaste a pensar, a ver cómo me muevo... Sí, estaba esperando el momento. Nada, me fui de ahí, estaba esperando el momento, a ver si me llegara un mensaje. ¿Un fueguito? ¿Llegó ahí? Claro, esperando que llegue el fueguito. ¿El fueguito? No, pero sí... ¿Llegó ahí? Sí, 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 es verdad, me hiciste acordar. Un día casi me atrapan, casi, casi. Sí, pero yo me le escapé porque un poco se distrajo. Es verdad, pero ese día que vos estabas metido en una cama toda blanca y te daban rodajitas de kiwi en la boca, ¿era Wanda o no? Había una videollamada, ¿no? Sí, era una videollamada. No aparecía Wanda, pero te pasaban las rodajitas de kiwi. ¿Te acuerdas? No, yo contrato a una persona para que me dé kiwi. Está muy bien. Está muy bien. No, mentira, mentira. Está muy bien. Bueno, pero te enganchaste, está bien, te enganchaste y la verdad que bastante... Sí, fue, fue. Y ella también, me parece. Era un tiempo que estuvimos ahí, ida y vuelta, así, en cierto punto, viste, era un quilombo. Era un quilombo. Un quilombo con su pareja y con todo eso, entonces, nada, yo estoy, soy joven, estoy en un momento que decido entender, crecer, no complicarme, tampoco traerle problemas a los demás. Claro. Entonces, por mente clara de los dos, estamos. ¿Tu vieja la conoció? Sí. ¿Te fue a visitar cuando tuviste preso? No. Bien. No, pero he recibido que estaba, se mantenía al tanto. Pero no tenía celular, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Eso me brinda toda la energía, olvidé. Ahora vamos a hablar de eso. Esto provocó el enojo del artista, demostrando que está cansado con los medios de comunicación y los periodistas que siempre intentan hacer que pise el palito. Sí, está bien. Yo te pido disculpas si algo de los que te pregunté, que me parece que de la verdad... Hay algo que en el barrio se dice sentirse zarpado. No, yo jamás, pero a lo demás lo hago sentir zarpado todo. Bien. Pero ¿por qué no...? Te hago una pregunta. Yo preferiría que sea el programa. Estoy, yo sigo. No, ya sé, pero escuchá, pero pará. Este tipo de programa a veces pasa... Es para hablar. Sí, es para hablar, pero para mí, porque hace poco pasó algo justamente. O sea, también sirve que tengas un joven de 23 años enojado acá que te lo puede expresar hablando. Obvio. O sea, estoy enojado y te estoy hablando. Eso está buenísimo, pero yo si puedo, yo, es así, es personal. Otro se enoja, se va a hablar. Obvio, pero pará, esto es personal. A veces uno en el afán de... Yo antes de empezar te dije, ¿qué te dije? ¿Te acordás? Che, te pregunto, quiero que te sientas bien, lo que sea. Entonces puede ser que alguno, yo o cualquiera de los que está acá, hablando, preguntando, uno se deja llevar, somos todos periodistas, es verdad. No, no, yo no lo veo como que me trataron mal. No, ya sé, pero... Lo veo como bancate mi respuesta. Que siga el programa, está saliendo buenísimo, me encanta expresarme. Bien, avanzo, avanzo. No hay que detenerse. Yo, en nombre del programa, o yo, si alguna, vos sentiste que yo... Para mí sos un grosso y sos más grosso si bancás mi respuesta. La banco. Con escucharla y aceptarla y que siga todo... La banco. Solo te quiero... La banco a full. Solo te quiero decir esto. Nunca querría que pise ese palito, ni mucho menos subestimarte. Yo me voy a volver a presentar las veces que sea porque esto tiene que pasar. Bien. Y que la gente vea cómo se solucionan las cosas. Va.